Bueno, señores y señores, nos encontramos en el trayecto del puente de Partarumi. Esto es un hermoso recuerdo de un hombre que trabajó mucho por este sector de la margen derecha, ¿no? De lo cual en esta parte nos encontramos pues para rendirle un pequeño homenaje, un tributo, de lo cual pues gracias a él, a su perseverancia, a sus ganas de trabajar por el bien de los pueblos, se hizo esta carretera, esta carretera, hubo toda la margen derecha de los pueblos empezando de Partarumi, luego a Cabra Cancha, luego a San Balbín, aún a Antarpa, Chayuas, hoy en día a Quimio, y por la margen de Pariahuanca, que también une a Muchca, la Libertad de Okoro, Panti, Cedrullo, Potrero, después está también todos los pueblos que conforman pues este distrito, ¿no? Y en esta parte, pues en esta carretera, ha sido gracias, como le decía, al esfuerzo, a esas ganas de poner ese ponche, de trabajar por el bien de nuestra población, de nuestros pueblos que en un momento han sido abandonados, no había carreteras, solamente se movilizaba con las asémilas y realmente pues en esta parte se ve esas energías de hacer el bien por el pueblo, don Hilario Gamarra de la Cruz, con el apoyo de las comunidades, buscando las donaciones con los residentes de Lima, que también pusieron su granito de arena. Por eso le estamos conmemorando con este pequeño reportaje, y estamos con uno de sus hijos mayores, que él conoce pues la magnitud del trabajo que realizó nuestro alcalde en ese momento, y trabajó a honore, ¿no? Esa vez no tenían sueldo los alcaldes, y en esta oportunidad todos los alcaldes tienen un sueldo, tienen sus honorarios, tienen comisiones, pero las obras no se reflejan, pero anteriormente se hizo un trabajo acorde de las necesidades y metiendo la mano al bolsillo, hasta muchas veces dejando de percibir o dejando a los hijos para apoyar a nuestra población. Nos encontramos, como les decía, con Antonio Gamarrochoa, uno de las generaciones de los hijos que conoce más que yo la historia, ¿no? Y entonces nos va a contar algunos detalles de lo que aconteció en ese momento. Adelante, mi hermano Antonio Gamarrochoa. Buenas, ¿qué tal? Querido hermano Godo Gredo Martel, Godo Martel, ¿no? Realmente a mí, en esta parte, yo tengo muchos recuerdos sobre esta vía que mi papá empezó a ejecutar. De todas maneras, mi viejo se ha iniciado bajo el esfuerzo de su sacrificio. Él se preocupó por hacer algo en la tierra, en su pueblo, para que haga mejor desarrollo. Gracias a esta carretera que se une, ¿no?, a los pueblos interiores, que une a Pariahuanca, Santo Domingo, Ocoro, a todos los pueblos, hasta Yunca, Chaquicocha. Gracias a esta carretera y realmente a mí me llega, ¿no?, el trabajo que hizo mi papá, se preocupó mucho, muchísimo mi papá, quien es don Hilario Gamarrochoa. Y me trae muchos recuerdos que realmente yo desde joven, niño, estaba al lado de mi padre, hasta mi papá se ha preocupado en esta carretera dejando de educarnos a nosotros. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese fue el orgullo de mi padre que se preocupó por la tierra, por su tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí estamos en el puente debajo de Paltarume, ¿no? Entonces, yo les voy a contar una pequeña historia donde esta carretera estuvo realmente por acá, pasaba al borde del río y había una roja que no dejaba pasar los camiones. Entonces, mi papá, ¿qué empezó a hacer? Pidiera apoyo a las seis cahuides para que le obsequien madera. Entonces, las seis cahuides le obsequiaron la madera para que cambie el trazo de esta vía. Entonces, lo cambia y coloca los seis palos en el puente. Pero, para transportar el puente, para transportar los palos, tenía muchos problemas porque transportaba gracias al apoyo de la Corporación Popular. Entonces, ¿qué hizo? Trabajo un bolquete. El bolquete quería dejarlo en Guaitapallana, los seis palos, porque mucho balanceaba. Renegando. Entonces, mi papá tenía que darle un sencillo para que siga el tramo de la cartera teniendo los palos. Entonces, en otro viaje llegó hasta Tallapata. También quería hacer eso. Entonces, así dándole sus apoyos al chauides, aparte del sueldo que le da la Corporación Popular, teníamos que seguir. Y con tanta exigencia llegó hasta el puente, hasta Paltarumi. En Paltarumi ya lo dejó los palos. Entonces, gracias a eso. Pero, también no quedó muy bien los palos. Entonces, pidió apoyo a una embajada japonesa, donde percibió dinero. Entonces, él sí hizo la obra de este puente de cemento. Y por todo este sacrificio que hizo mi papá, de repente me he preocupado yo a todos los hermanos Gamarra, que soy Antonio Gamarra, Bautista Gamarra, Nero Gamarra, todos los hermanos se han propuesto de acuerdo, para poner este letrero de mi papá, en donde quiero que se lleve el nombre de mi padre, esta vía, carretera Hilario Gamarra, yurajeaco, Antarpa, Pariahuanca. Pero, realmente, ustedes pueden ver que no faltan malos amigos, no sé quiénes, no podemos reconocer quién lo maltrató. Lo hizo todo esto, que lo bañó de pintura al letrero que le hemos puesto. Y, realmente, gracias a mi padre, que realmente, de todas maneras, con apoyo de cooperación popular, y también el apoyo de todas las comunidades. Así que, anteriormente, todo aquí, mis compoblaros, como viajaban tres horas con los asémilas, otros que no tenían, tenían que llevar a la espalda, pero evitando de todo el sacrificio, ahora ya es una realidad, ya entra a cada pueblo la carretera. Eso es todo, que puedo agradecerle. Muy amable, Godito, gracias. Muy bien, mi hermano Antonio Gamarra, la verdad, pues, un enorme gusto de conocer la historia, ¿no? Yo sé que usted, como hijo, se siente muy orgulloso de tener un padre, ¿no?, que ha forjado por el bienestar de la población, por el bienestar de sus compoblanos. Ha sido muy generoso y, realmente, cumplió un trabajo cabal, ¿no? De lo cual, nosotros felicitamos por este medio de comunicación, como es el canal de YouTube. Y, realmente, les habla de un poblador de acá de la zona, nacido en estos pueblos. Y, realmente, pues, me siento muy orgulloso también, yo también, que he sido, también participé con el tío Hilario Gamarra, ¿no? Nosotros le llamamos así, a nuestro tío Hilario Gamarra de la Cruz, que, realmente, pues, puso ganas y puso ese empeño para que se haga realidad y cristalizar ese sueño de tener su carretera toda esta población de la margen derecha. Y, realmente, no es posible que, también, pues, manchar el nombre que, realmente, de una persona que dio su esfuerzo por la población y estar ahí tratando de menospreciar. Tal vez, en esta ocasión, no conocen los pulpines, ¿no?, y eso ocasiona, pues, por la mala conducta o no conocen la historia real y, pues, sucede, ¿no? Pero, ¿qué se hace? Y, algo que, tal vez, es para despedirse a Antuquito, la verdad, con cariño, ¿no?, y, tal vez, quieres agregar algo o quieres mandar algún saludo en especial. Bueno, desde aquí le mando saludo a todos los paisanos que se encuentran en Lima y, de igual manera, a todos los paisanos. En Lima, de repente, no tengo ni la mente para poder darse el nombre. Y, igualmente, hijo, Denis Gamarra, Gisela y mi esposa, Gladys Sánchez, las manos a los ojos desde aquí, desde el trabajo que realizó mi papá desde el puente de Paltarume. Muy amable. Gracias. Muy bien. Desde esta zona de Paltarume, exclusivamente del puente, les informó Godito Martel Palomino, el Antarpino de Oro, para el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias.